Entendemos, reconocemos y respetamos la autoridad que tiene, que lo todo agradece que tiene 27 al entrar en cuanto a tránsito de su corte de movilidad y por eso mantendremos los niveles de información y consulta con dicha institución. Ahora, debido a los constantes aumentos en los precios de los combustibles, nosotros nos vemos en la obligación de reunirnos con nuestros clientes a partir del próximo martes para que hagamos un análisis común y hacer los ajustes necesarios en la tarjeta de carga, porque nosotros podemos decir que solo el combustible hoy día representa para nosotros más de un 40% de lo que es nuestra producción y si a eso le damos el gama, el alto costo de lo neumático, lubricante, peaje, mantenimiento y otros, podemos decir que estamos operando con déficit. Y es por ello que nosotros entendemos que todo lo que participe en la producción, distribución, comercialización de un determinado producto debe tener algún tipo de beneficio. Ahora, nosotros los camioneros sí entendemos y estamos claros que el transporte de carga tiene que ver, incide en todos los componentes de la economía nacional. Y por ello nosotros apelamos, ojalá y todos los dominicanos y dominicanas, podamos entender que debemos hacer de nuestro país un mercado cada vez más competitivo. Sí, usted habla de sostenido reuniones con los clientes. Me interesa saber si usted ha sostenido reuniones con el Intran. Sí, hemos reunido reuniones con el Intran, pero el transporte de carga siempre ha sido muy regulado por industria y comercio y obra pública. Pero sí nosotros somos respetuosos del Intran y nos reunimos con ellos, cuantas veces ellos se lo entiendan. Y ojalá el Intran pueda tomar la iniciativa y decir, si yo no vamos a establecer una tarifa de carga, nosotros tenemos más de 20 años solicitándole al gobierno, a las autoridades, a que se sienten, no estamos soportando, para que elaboremos una tarifa de carga, una tarifa de carga matemática, no política, donde se tomen en consideración todas las variables que tienen que ver con los insumos, que tienen que ver con el costo operacional del Intran. Actualmente la tarifa de carga, ¿cuánto sigla? Mira, nosotros solamente tenemos establecido claramente en lo que es el área de la condición. Nosotros tenemos establecido obra pública, cada carrera, por los primeros 5 kilómetros, 22 pesos, por cada metro, kilómetro recorrido. Y a partir de ahí viene bajando, 18, 16, en fin, dependiendo de la distancia. Pero ya en lo que es el área de contenedores, productos agrícolas, lo que hemos hecho y hemos estado haciendo el último tiempo, lo que discutimos directamente con nuestro cliente.